En cuanto a hecho aislado no tenemos el tipo de denuncia, lo que tenemos sí es en cuanto a lo que sucedió dentro del interior del estadio, que es la individualización de las personas protagonistas de los incidentes en la cancha Bristol, y posteriormente la indagatoria correspondiente y remetir los antecedentes a la justicia, que después resolverá posteriormente en el caso, tomará la indagatoria a nivel judicial y resolverá sobre el tema. Eso es lo que estamos nosotros tratando de realizar en estos momentos, y bueno, remetir todo lo antecedente hacia la justicia para que resuelvan consecuencias posteriores. ¿Ha resultado fácil para la policía identificar a estas personas participantes? ¿Se ha pedido la colaboración de los clubes? Sí, nosotros hemos tratado de tomar referentes de los clubes al efecto de individualizar a las personas, también se han agregado fotos de personas que se han intervenido a través de WhatsApp, se nos ha hecho llegar alguna foto, a través también de los medios de prensa, algunos han colaborado también, y algunos otros fotógrafos que andan trabajando en ese tipo deportivo, y bueno, hemos tratado de individualizar, y bueno, y eso es que tratamos de citarlo a la dependencia policial para indagarlo sobre los hechos, y bueno, y tratar de remetir, como dije anteriormente, los antecedentes a la justicia para resolverlo. ¿Tomó por sorpresa a la policía lo acontecido al no ser un partido de riesgo, o como recién hablábamos, fuera de la nota? Y lo que pasa es que estos hechos ocurren de forma inesperada, ¿no? Tratamos nosotros siempre de prever ese tipo de hechos, ¿no? Y cuando se trata de establecer el servicio, tratamos de disponer que el no invasión, el no ingreso de gente que no tiene nada que ver, particular es como quien dice, al recinto de juego, a la cancha misma, ¿no? Pero muchas veces la gente salta por arriba de los alambrados, y bueno, se cuela como quien dice adentro de la cancha, y ahí suceden estos hechos que son malos, ¿no? Una conduta que no debería surgir, ¿no? Se puede leer claramente para usted, jefe, que ya no importa quiénes se enfrenten en un partido de fútbol, ya que no hay riesgo de antemano. Sí, muchas veces nosotros tratamos de prevenir los partidos que son riesgosos, que son hinchadas muy grandes, o hinchadas que presentan alguna dificultad, ¿no? En cuanto al tratamiento de las personas. Pero lo que estamos apreciando ahora es que hay partidos que no lo tomamos como de riesgo, que muchas veces sucede estos incidentes, que pueden ser casuales o inesperados para nosotros, ¿no? Pero debemos tener en cuenta este tipo de riesgo y tratar de prevenirlo mano a mano. Por lo cual, nosotros el día de ayer también mandamos al jefe de Zona 1, a lo efecto de que se entrevistara con la Liga, para tratar de hablar con los dirigentes y disuadir y prevenir este tipo de incidentes, que no ocurran más, y bueno, a lo efecto de dialogar con los referentes de la hinchada, ¿no? ¡Gracias!